Hola a todos amigos les doy la bienvenida a canal OGOA este día estaremos armando y continuando con el tercer video estaremos armando al caballero de aries ahí esta, este esta en perfectas condiciones los agregamos de su empaque ahí esta a ver lo primero que haremos será sacar la cabeza como les había indicado ya que esa cabeza no, no permite poner el casco listo ya, eso no entra ahí ahora mágicamente lo armaremos 1, 2, 3 y ahí esta armando en este costo trabajo la cabeza que se desarma cada rato ya que el casco me parece que es un poco grande voy a poner un buen enfoque de producción y tiene su carito de anime y ahí esta ahora vamos a enfocar de nuevo y vamos a ponerle aquí, acá arriba acá junto a el caballero de capricorn y al desarmable que hace renegar, caballero de cáncer, caballero caballero de cáncer, a ver como podríamos acomodar con sus mascotas, sus tatuillas para meter y ahí esta, eso sería todo y hasta el siguiente vídeo chao y ya está listo